Me pierdas en el corazón, me pierdas, 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 me pierdas ¡Dios mío! ¡Qué cosas del niño! ¡Dios mío! ¡Qué bárbaro! ¡Qué sentimiento, mi amor! Quiero que vengas a un concierto, mi niño, donde yo ando a recibir, mi amor, para darte un cuantos besos en el auditorio de la cita. ¡Sí, sí! ¡Quiero ir confirmado, confirmado! ¡Sí quiero ir! ¡De pie atrás!